La pandemia ha empezado ya a olvidarse y la verdad que ha sido la moto ha funcionado muy bien este verano y principalmente KTM pues las novedades, la verdad que ha sido un muy buen verano de ventas. Estamos en pleno inicio de la temporada de Enduro y hay bastantes motos que ya han venido incluso con reserva hecha por lo tanto ya están esperando los clientes solo a que llegue su modelo y entregársele y además estamos recibiendo también bastantes peticiones de información. Estamos todavía en proceso de terminarlas, proceso con obras y efectivamente vamos a ampliar las instalaciones de KTM dedicadas en exclusivas a la marca pues prácticamente nos quedará una exposición de casi 300 metros dedicados en exclusiva a KTM. El scooter pues ya es una realidad, es decir, la ciudad ya está llena de scooters y Peugeot también ha presentado el modelo Pulsion que es un modelo tope de gama con toda la tecnología, ABS, conexión del móvil, pantalla TFT y después una moto que bueno que poquito a poco se ha ido también ganando su hueco en la ciudad que es la Peugeot Metropolis, el modelo de tres ruedas que se puede conducir con carne de coche que este año es novedad y ha recibido un restyling completo del modelo. Uno de los cambios que hemos hecho ha sido centrarnos exclusivamente en el mercado, en el negocio de la moto por lo tanto hemos dejado la venta de bicicleta, la bicicleta como tal pero sí seguimos vendiendo mucho recambio de bicicleta, es decir, recambio de bicicleta se mantiene exactamente igual que siempre y lo que hemos potenciado pues también es el recambio de moto por lo tanto ahora somos una tienda de moto pero que además también tenemos recambio de bicicleta que nos visiten, nos pueden visitar en nuestra página web en www.anca.es o bueno o visitarnos físicamente aquí en la Seara, en las instalaciones de toda la vida y que vean pues eso, que vean los cambios, también hemos potenciado también el mercado de moto de ocasión con una planta dedicada en exclusiva a la moto de ocasión, bueno, que nos visiten y sobre todo eso, pues que se van a encontrar ahora, pues una tienda más centrada en el mercado de la moto. ¡Gracias!